Para mí Tendencias FX es mucho más que una escuela. Una academia de traders. Está siendo un giro a nivel personal en la vida. Para mí Tendencias FX es una nueva oportunidad. Es un centro que tiene un proyecto muy ambicioso. Es más que una academia de formación, pero también de proyección profesional. La mejor academia que hay de formación de especulación de Forex en lengua española. ¡Gracias!